Estados Unidos abre la vacunación contra la COVID-19 a los mayores de 16 años. El ritmo de vacunación se ha acelerado en las últimas semanas en el país estadounidense, con más de 3 millones de dosis de algunas de las vacunas disponibles administradas diariamente en abril. Es por eso que a partir de este lunes todos los adultos que lo deseen pueden pedir cita para ser inmunizados. Actualmente, más de 130 millones de personas han recibido al menos una dosis, la mitad de la población adulta, mientras que más de 84 millones están ya completamente vacunados, lo que supone un cuarto del total del país. En Estados Unidos están disponibles las vacunas de doble dosis de Moderna y Pfizer-BioNTech y, hasta la semana pasada, la de monodosis de Johnson & Johnson, que, aunque se encuentra pausada, todo apunta a que volverá a administrarse pronto. Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia, con 31,6 millones de contagios y más de 567.000 fallecidos, según el último recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Pese a los buenos datos de vacunación, las autoridades sanitarias han continuado advirtiendo a la población que aún no se ha superado la pandemia en el país y han señalado el reciente repunte de contagios como una señal preocupante. En los últimos siete días se ha registrado una media de 67.000 nuevos casos de COVID-19, por encima de los 54.000 que se registraban hace un mes. Al ritmo actual de vacunación, se prevé que Estados Unidos haya vacunado al 70% de su población total, de 330 millones, para finales de junio.